Bienvenidos al módulo Portafolios Digitales de Evidencias del Aprendizaje. Al finalizar el módulo, el participante habrá desarrollado o fortalecido la siguiente competencia. Diseñar e implementar el portafolio electrónico como sistema de enseñanza y aprendizaje para acompañar y recoger las evidencias del proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Los temas que comprende este módulo son En la semana número 1, revisaremos fundamentos del portafolio digital. Finalidad del e-portafolio, consideraciones y estructuras del e-portafolio, así como el diseño de un e-portafolio. Semana número 2, herramientas para la gestión de portafolios digitales, las herramientas para el e-portafolio y la implementación de un e-portafolio. Sistema de evaluación. Este módulo comprende dos criterios, la evaluación teórica y la evaluación práctica. La evaluación teórica está conformada por actividades como el foro formativo, que tiene un peso del 10% de la calificación final del módulo, la autoevaluación número 1, que se desarrolla en la semana 1 y tiene el peso del 15%, la autoevaluación número 2, que se va a desarrollar en la semana 2 y tiene un peso del 25%, y la evaluación práctica, que se va a desarrollar un producto colaborativo de tres integrantes que representa el 50% de la calificación final. Siendo así, la evaluación teórica pese el 50% y la evaluación práctica otro 50%. Nos invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Y tú? ¿Utilizas el portafolio en tus clases? ¿Qué resultados y conclusiones has sacado de ello? ¿Utilizas el portafolio en tus clases?